Y en este primer bloque tenemos la primera entrevista que se la dedicamos al rugby, al rugby inclusivo Ávila. En las últimas semanas aquí en La Jornada hemos estado hablando de ellos, de lo que han hecho, en lo que han competido. Y tenemos a dos jugadores y al entrenador. José Ignacio Romero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Francisco Javier Jiménez, la cuna, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, se puede decir, en la tele, en este lado de la pantalla, ¿no? Porque normalmente nos ves y ves los informativos y ahora eres protagonista tú. Sí, encantado, ahora se ve de otra manera, sí. Eso es, y Luis Miguel Carretero, Carretero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí bien, la primera vez que estoy en la televisión y bueno, pues la verdad que se ve diferente, la verdad. Se ve diferente, dices que tú te pensabas, como suele decirse, que esto era más grande. Enorme, bastante más, pero bien. No es tanto como el campo de la ciudad deportiva, pero bueno, aquí nos adaptaremos, ¿no? No, sí, aquí es la alta. No hace falta botas de tacos, eso sí que es verdad. José Ignacio, la sonrisa, porque en las últimas semanas habéis tenido compromisos, yo diría, competiciones, que más allá de los resultados, que eso va en un segundo plano, bueno, pues llevan a que el proyecto siga avanzando y creciendo. Sí, la verdad es que sí, esto es un trabajo sin prisa, pero sin pausa. Ya llevamos seis temporadas con el Rubí Inclusivo Ávila, el club como tal, el RAC, dio el pistoletazo de salida y bueno, pues esta temporada ya tenemos varios compromisos que hemos empezado, como comentas. Nos invitaron desde la Federación de Rubí de Madrid a participar de la primera liga de Rubí Inclusivo de Madrid, con lo que, bueno, pues directamente fue una apuesta a decir que sí. Y bueno, pues también es una manera de tener unos partidos ya organizados, una liga en mente y eso ayuda mentalmente también a los jugadores y a nivel de los entrenamientos a tener una organización mucho mayor. Y junto con eso, pues hemos asesido al segundo torneo nacional de Rubí Inclusivo, el año pasado estuvimos allí en Barcelona y ese año ha sido aquí en Madrid y ha sido, pues de nuevo, otra apuesta de largo del Rubí Inclusivo Ávila. Ha sido, pues un fin de semana maravilloso, la verdad. La Cuna, cuéntame, para ti, ¿qué ha significado, bueno, pues lo primero, estar con el equipo, estar ya en otras competiciones y sobre todo compartir momentos con jugadores internacionales, que eso también hay que destacarlo? Bueno, pues para mí ha sido maravilloso. Ha sido fantástico, primero el conocer un deporte nuevo como el rugby, no es el deporte clásico de fútbol, baloncesto, sino el rugby, conocer nuevos amigos y hacer un deporte nuevo, como he dicho, y poco más tengo que decir de lo que ha dicho el entrenador, José Ignacio. Es que las directrices y también cómo habla él es para sentar cátedra y tiene muy buenos mensajes. Carretero, tú en el rugby, en el equipo de rugby con la camiseta rosa, ¿cuántas temporadas llevas? ¿Cómo lo conociste? Pues lo conocí por gracias a este chaval y a dos chicas que estuvieron empujándome para entrar, que si no, vamos, entraba sí o sí. Me dijiste tú, ¿cómo que tú me dijiste tú vas a entrar sí o sí? Te lo digo yo. Sí, porque la verdad le animamos mucho y luego pues por motivación propia y él es el que lo tiene que explicar, claro. La verdad me encantó bastante, es decir, me esperaba algo más pequeño y más sencillo, pero sencillo no. Es decir, esto es bastante, es bastante. Yo pensé que iba a ser más flojo, pero es duro, es duro y bastante divertido. Es duro, divertido y que hay que entrenar. ¿Qué significa o qué es para la gente que nos está viendo, José Ignacio, el rugby inclusivo Ávila? Uf, pues el rugby inclusivo Ávila es una gran familia. Eso yo creo que hay que empezar por ese punto. Es un punto de encuentro, un punto de unión de personas con capacidades diferentes en el que nos hemos juntado, nos reunimos en torno a un campo de rugby, en torno a un balón de rugby, para crecer tanto a nivel personal, a nivel de habilidades, a nivel de entusiasmo, a nivel de creatividad, al nivel deportivo y al final es una progresión personal de cada jugador. Cada jugador tiene su ritmo, cada jugador tiene su momento, su etapa, pero desde los inicios de los entrenamientos esa temporada hasta que llegue el final de temporada habrá un progreso tanto individual como jugador como a nivel de equipo. Entonces yo creo que es potenciar todas las capacidades que cada jugador tiene y llevarlo a que cada uno sepa resolver. Al final es el jugador frente a un segundo de decisión y se les enseña, se les intenta enseñar, se intenta practicar y entrenar. Esa toma de decisiones entrenando y viendo la dinámica del juego. Entonces, bueno, pues se adquiere muchísima autonomía, un grupo de amigos, mucha conexión con el RAC, con el equipo senior. Al final es una gran familia, es una inclusión llevada a la realidad. Pues como lo has explicado muy bien y ellos te estaban escuchando como yo embelesados, como la tele son imágenes, digo, vamos a ver imágenes de las últimas citas que habéis tenido, que también nos habéis mandado, que eso siempre lo agradecemos, esa colaboración mutua, para mostrar pues estas excursiones que al final se convierten en una rutina y una bonita rutina. La cuna, cuéntame. Por ejemplo, en esta que es lo primero, lo de la Liga de Madrid, ¿cómo te lo pasaste? Pues bueno, en la Liga de Madrid yo, sinceramente con mis palabras, yo me lo pasé pipa. Ahí. Además, cuando conocíamos a otros equipos inclusivos que ya vinieron aquí a Ávila, pues decíamos y ya ellos nos tenían cogido, por decirlo así, la medida. Ellos nos, cuando nos hacían algún placaje, por decirlo así, y le decían, oye, no me empujes. Pues ella decía, pues perdona, ¿sabes? Entonces es así. Y decía, decíamos, hablábamos entre nosotros, ellos ya nos tienen cogido la medida, es en sí, cuando tú te caes, pues decimos nosotros, no pasa nada, como dice el entrenador, es rugby. Eso es, es un buen resumen y ahora estamos viendo lo siguiente que ha sido el Campeonato de España en Madrid y esos que van ahí con la camiseta amarilla, ¿quiénes son? Pues internacionales. Jugadores internacionales de la selección que se incorporaban en los equipos entre los nueve clubes y esa veintena de jugadores formaban parte también del equipo rosa carretero, que fue también para ti que significó jugar con internacionales hasta hace muy poquito. Pues un paso muy grande y digamos que algo que nunca olvidaré, la verdad, y no me lo esperaba. La verdad no me lo esperaba que fuera tan lejos y pues que no tengo maladras para decirlo, no mucho más. Me lo he pasado bastante bien y he de decir que es difícil evitar ese día, pero bien. Es que hay muchas veces que las palabras no hacen falta, con solo veros las caras y esa mirada de ilusión, lo llena todo, lo llena la pantalla, ¿qué sí? Sí. José Ignacio. La verdad es que están siendo unas experiencias muy bonitas, muy enriquecedoras, sobre todo ver una progresión de cuando hace seis años pisábamos la deportiva y bueno, pues será como un sueño, pero es un sueño que, yo se lo digo muchas veces, es un sueño que se ha ido cumpliendo porque ellos se lo han creído, ellos se creen que son jugadores de rugby, se creen que son capaces de placar, de ensayar, de hacer una melé y al final lo que queda después de participar en la Liga de Madrid, de ir al torneo nacional en Madrid que hemos tenido, al final lo que queda son un montón de sonrisas, son un montón de actitudes, un montón de actitudes, un montón de gestos, muchos abrazos, mucho entusiasmo, mucho es posible, es posible hacer muchísimas cosas y yo antes de los partidos y de los entrenamientos os lo digo que el listón se lo van poniendo ellos poco a poco y de empezar simplemente haciendo un pase de balón, pues estamos aterrizando con placajes, tuts, melés, abiertas, ya no solo en la dinámica del juego, sino yo creo que lo más importante, y yo por eso sigo entrenando a rugby, me parece que el rugby es un deporte muy educativo y al final no es tanto el deporte, que sí que estamos aprendiendo y haciendo un montón de cosas a nivel de equipo, a nivel de club, pero yo creo que lo más importante es la mochila que ellos van cargando, de experiencias, de viajes, de compañeros de rugby inclusivo, ya sean de Jerez, de Sevilla, de Santander, de Pamplona, da igual, es un colectivo que va creciendo muchísimo y que al final te lleva muchas experiencias y eso se va cargando en la mochila y yo creo que eso es lo que al final es más importante, que verdaderamente es una inclusión, es compartir juegos, es compartir ilusiones, compartir sueños y apostar por esa autonomía, que esa autonomía al final ayudará a que en nuestras vidas diarias tengamos recursos y es una manera más de tener otro recurso distinto, compartiéndolo con el resto del equipo y el resto del club. José Ignacio, ¿cuántas personas, cuántos jugadores componen ahora el RIA? Pues hemos crecido mucho, en total ahora mismo estamos en 32 personas y desde aquí sí me gustaría animar a quien nos esté escuchando y viendo que es un deporte en el cual se puede acercar gente con capacidades diferentes o no, da igual, pero todo suma y al final es una manera de hacer deporte, es una manera de integrarse en un club, es una manera de crear sociedad muchísimo más sana, involucrada y haciendo posible muchas realidades que probablemente no pudieran ser posibles sin este equipo rubio inclusivo de Ávila. Pues me parece muy adecuado la cuna. Lo hice el otro día con los amigos de los Grizzlies, que también tenéis mucha implicación y mucha complicidad. Esa es tu cámara en la que está Carlos Elíces, mira a ella y tú di a todas las personas que nos están viendo y que quieran participar y sean compañeros vuestros que se animen, como hizo, por ejemplo, Carretero. Bueno, yo simplemente si quieren probar el hábito inclusivo y quieren apuntarse, que vayan, lo prueben y se apunten, pero que lo que tienen que hacer es, que es para todo tipo de edad, como lo dijeron ayer los del rugby, que lo estuve escuchando, que es para todo tipo de edad y que hay que probarlo y hasta que no pruebas una cosa no sabes lo que es, pero que lo prueben, que les gustará. Ese es el mensaje, Carretero, que animamos a todos y que nos vemos en la ciudad deportiva en los diferentes campos, ¿no? En las próximas. Pues sí, va a ser que sí, espero pasarlo igual de bien, cosa difícil, pasarlo tan bien como la última vez, pero espero pasarlo bien y aunque sea aprender y llevarnos a la comunidad a casa. Pues eso es lo que también creo que hemos conseguido durante esta entrevista. Muchísimas gracias a los tres por venir hasta aquí, por formar parte de la jornada y no solo con esta entrevista, sino a lo largo de la temporada, que nos seguiremos viendo en la ciudad deportiva o allá donde sea. José Ignacio, La Cuna, Carretero, muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros por estar aquí e invitarnos y poder asistir. Muchas gracias. Nos veremos en la siguiente. Muchísimas gracias a ellos. Hemos comenzado con el balón ovalado, pero nos quedan muchas más disciplinas.